Ya terminé este torneo, las cosas no salieron como queríamos, pero bueno, queremos ser de la mejor manera, queremos ir al DF a buscar el partido sabiendo que podemos hacerlo y bueno, a traernos esos puntos que sé que nos van a ayudar más adelante. Todo lo que nosotros sumemos siempre nos va a ayudar y más ahora en la situación que estamos, entonces tenemos que ir con la mentalidad de traernos esos puntos, nos urge y sabemos que va a ser un partido bastante difícil, obviamente todos los partidos, tanto visitante como local, tienen una exigencia, Cruz Azul es un equipo, pero nosotros sabemos que podemos hacerlo, que haciendo las cosas como hemos trabajado esta semana, tenemos que ganar el partido. Hay que dar el extra, el plus, porque como dije recientemente, con lo que hemos dado no nos ha servido, entonces hay que dar un poco más, hay que dar un extra y esta es una oportunidad que tenemos de terminar el torneo dejando todo para después empezar el torneo que viene. Siempre es bueno o es necesario dentro de un equipo que haya una competencia sana, como quien dice, para que ningún jugador se relaje, para que cada quien se exija al máximo en cada entrenamiento, sabiendo que nadie es titular y que uno tiene que ganarse su puesto cada día. No solamente es un aspecto, sino son varios, pienso que defensivamente, que es el lugar donde yo me desempeño, tenemos que tener un poco más de orden y evitar que nos hagan tantos goles. Este fue un torneo donde recibimos muchos goles y eso obviamente no es bueno, porque cuando no te marcan o te llegan poco hay más posibilidades de que tú ganes los partidos. Entonces ese es un punto importante, tenemos que mejorar. Aún falta un torneo más y veremos, de verdad que me gustaría seguir acá, estoy muy a gusto, pero obviamente siempre uno está en un lugar, uno quiere resultados positivos para todos, tanto para nosotros, para nosotros estar tranquilos, como para la directiva y como para los aficionados. Entonces de verdad que estoy muy a gusto, pero siento que nosotros los jugadores tenemos que buscar los resultados. El profe trabaja en la semana más o menos buscando cómo separa Cruz Azul, el estilo de juego, el esquema de juego de ellos. Y luego nosotros en la semana intentamos trabajar las cosas que el profe quiere. Y luego también uno o dos días antes, por lo menos seguramente hoy, ya nos va a mostrar el video para en sí ver todas las acciones de Cruz Azul, cómo se mueven, cómo son sus jugadas a balón parado y todo ese tipo de cosas que uno tiene que cuidar antes de llegar a un partido.